Probablemente se vayan a llevar casi 100 mil pesos, pero también estamos por entrar al programa de calidad y pues pensamos que sí lo vamos a lograr y con eso yo creo que ajustaríamos el presupuesto. Lo cierto es que urge estos... Pues sí, sí urge porque en octubre cumple la escuela 90 años y queremos festejar que seguimos aquí de pie. ¿En las aulas cómo se encuentran? Las aulas en buenas condiciones, las estructuras sí, correctas, sí, está todo muy bien. Es un edificio histórico y cada día le metemos y le metemos y le metemos y vemos como que no terminamos, pero considero que está todavía con mucha fortaleza. ¿La población escolar? Excelente, de calidad, 202 alumnos con dos niños en diferente año que han ido a ver al presidente de la república en excelencia escolar. ¿Cuánto gastan al año en mantenimiento? ¿Mantenimiento? Pues el que se vaya requiriendo. ¿El año pasado cuánto ciclo? Pues yo creo que le metimos como 187 mil pesos. ¿Ya se llevó algún análisis y todo para decir que está en condiciones? Sí, 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 sí. No, esto ya tiene más de 15 años que ha estado supervisado por gobierno del Estado. ¿Y por qué no son las necesidades? Las necesidades ahorita es la reconstrucción de los baños y la impremiabilización total del edificio. Y por lo que es la pintura, o sea, cada año tenemos que estar manteniendo el edificio. ¿Y ya se acaban un presupuesto de eso? ¿Qué refieres? De esto, pues nosotros pensamos que nos vamos a llevar como 100 mil pesos. Sí, sí, y ahí el apoyo es... Gracias. 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 Gracias.